¿Por qué siga subscriber antes, no? Un par de nueves Cold Standard, Trivitech Me parece malo contra esa posición 2, 4, 6 Un check call standard En teoría el check race aquí te aísla contra manos demasiado fuertes Creo que tu rango de check race debe ser más polarizado Es decir, sets y los draws más fuertes sin showdown value Algo así como 5, 7 de diamantes 7, 8 de diamantes, algo así Son las únicas manos que deben ser como draws Aquí puede ser check race, aquí es check call Tones 9 De diamantes Check normal, creo que el downbet No, se explora ahorita mucho líneas raras El downbet, no digo que esté mal, puede ser incluso mejor Pero digamos que es una línea poco tradicional Ahorita vamos a mantenerse dentro de lo normal El bien apuesta 20 centavos medio pot Aquí tienes que pensar ¿Con cuántas manos ¿Cuál es tu rango de check race aquí? Por value y bluff Por Como bluff ¿Qué manos podrías tener? Bueno, como value Primero como value Que van a hacer que como unos 8 combos Y bluff Deberías tener el as de diamantes Y por algún flotaste flop con Algo así como as joto de diamantes As queen de diamantes Creo que ese es el trono Que debería ser check race con el as de diamantes Y digamos que as queen Son 12 combos Más as joto Ah no, estoy pensando en todos los combos de as queen Perdón, perdón Este ¿Qué ases puedes tener aquí que sean diamantes? As queen As joto Y as diez Principalmente Son nueve Puede que sean demasiados combos de Digo, depende Si haces check race en el flop con not flush draw Que no deberías Muy seguido Si siempre haces check race con not flush draw Esta es una mano que deberías de Hacer check race Si no, es una mano que deberías hacer check call Es borderline entre check race y check call Vemos que su sizing Si fuera un sizing así como de 34 o algo así más fuerte Me inclino más a check call Esto ya está hablando de exploity Pero normalmente este sizing es Que quiere llegar a un showdown Baratón O no quiere jugar un pot grande Y nosotros sí queremos jugar un pot grande Con nuestro hermano Obviamente lo más cauteloso Y casi se puede decir standard No necesariamente Standard no significa bien Nada más significa que es lo que comúnmente Haces hacer Es check call Ahí viene un 5 diamantes Y aquí es simplemente check call Es un check call trivial En el turn En el turn deberíamos tener manos Con bastantes manos Que tengan diamantes Si pagamos en el turn Piensa que manos pagan en el turn Tuyo De tu rango Tienes que básicamente defender La mitad De las veces Uno menos alfa Aquí sería 50% Está apostando el 100% Del pot Entonces El bien no está arriesgando 80 centavos Para ganar 80 centavos Entonces Con que no gane el pot Más de la mitad de las veces No necesariamente sea un bluff No es un bluff Redituable Y aquí La mitad de las veces Definitivamente Tenemos un diamante ¿Cuánto pagamos en el turn? No me explico Que otras manos Pagan en el turn Que no son diamantes Porque si tenemos Dos O sea Tenemos un set en el flop Dos, cuatro, seis Quiero creer que mínimo La mitad de las veces Haces check raise Creo yo Mínimo Si no es que casi siempre No digo que esté bien Tampoco Creo que debe ser Más check call De lo que probablemente haces Pero entonces Casi no tienes sets Entonces casi siempre Tu rango de check call Turn tiene diamante Vas a estar pagando con No sé Tal vez decidiste hacer check call Con ascuina de diamante Si no check raise Y otra mano No lo sé Cuántas manos tengas O tal vez un pocket pair Con un diamante Es decir No sé Par de ochos Con un diamante Par de siete Con un diamante Entonces tienes Mucho más diamante Tienes muchos diamantes O deberías de tener Muchos diamantes En tu rango de call Aparte que Difícilmente la gente Blofea pot size En el river Sin el diamante Aquí Pero es un fall trivial Y en efecto Hiciste ball Es decir En conclusión Tienes muchos diamantes En este river No necesitas estar pagando No necesitas estar pagando Un bluff catcher Sin diamante Vas a tener muchos bluff catchers Mejores De no ser este Creo que es check ¿Por qué? ¿Por qué es check? Porque básicamente No podemos Ninguna mano Mejor que la nuestra Si tiene un par Mejor que cuatro Es decir Si tiene cinco Como value Como value Como value Como value